Hola que tal mi gente linda, mi gente hermosa, el día de hoy estamos aquí, vamos a manejar una Kenworth, así que acompáñenme, hace mucho tiempito que no manejábamos esta belleza ay que belleza, volver a escuchar esos motores, que roja, ay que belleza niño, bueno aquí estamos en esta belleza, vamos a echarnos un palo más sobre, ya que un excelente amigo nos dio esa gran oportunidad la tractumula que estamos manejando es una T800 mexicana, espectacular por las que no conocían el estilo que es de esta tractumula, es modelo 2010, la verdad está espectacular, así que vamos a iniciar ante todo con el cinturón de seguridad, así que vámonos ya teníamos el fin no 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludito para todos los camioneros transportadores de todo el mundo con un saludito desde el Guaviare para todos ustedes Ya hemos terminado nuestro recorrido y quiero hacer un inmenso agradecimiento a mi amigo Oscar, que fue quien me prestó esta elegancia de Transcrupula, ¿un salido que quieras hacer a la cámara? Saludar a todos los transportadores de Colombia, felicitaciones de esta hermosa labor, orgulloso de ser parte de todos los camioneros de Colombia, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, muchísimas gracias a usted por haberme prestado, desearme la oportunidad y el voto de confianza. Muchísimas gracias. Chao mis queridos amigos, no olvides, suscríbete siempre en todas las redes sociales, los amo. Bye.